El brazalete electrónico no sirve para nada. Falso. Hola, sean bienvenidos a mi canal, les invito a suscribirse y recuerden oprimir la campanita de notificaciones. El brazalete electrónico es una medida cautelar, utilizada tanto durante el procedimiento penal como en los temas del beneficio de libertad anticipada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Claro que sirve, es muy útil, y la experiencia en las firmas ahora abogados fue, junto con el maestro Miguel Villa, en un asunto de Chetumal. Un fraude por 400 mil pesos, se había decretado prisión preventiva justificada, se solicitó la revisión, no prosperó, en un segundo intento autorizó el juez el uso del brazalete. ¿Qué beneficios trae la Ley Nacional de Ejecución Penal? Pues desde su entrada en vigencia, dice incluso un artículo que anda circulando, la ley busca la transformación del sistema penitenciario, y garantiza la protección de los derechos humanos de los internos. Así entonces, estudiante, pasante, joven abogado, lo primero que tienes que hacer es leer íntegramente el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual constituye una pieza importante, por lo menos es la intención del legislador, para mejorar las condiciones de los internos. ¿Verdad? Ya incluso la Suprema Corte de Justicia se refirió a este brazalete, de la mano de una propuesta de reforma al artículo 139, a fin de garantizar la reinserción social de personas en libertad condicionada. ¿Verdad? Tome nota, la libertad condicional está en el artículo 136 y la libertad anticipada en el artículo 141, y aunque se parecen bastante, deben de tener sus diferencias, pero repito, el brazalete puede ser desde el procedimiento penal. Refiere la Corte que los reclusos que tengan capacidad económica para pagar el brazalete de monitoreo podrán ser liberados, pero, como dice la Volpe, vuelvo a repetir, en primer lugar puede ser en el procedimiento penal, y en segundo lugar, de forma gratuita, por lo menos en Quintana Roo, eso sucede. Tal vez en otros estados de la República, y en el tema de libertad anticipada, tenga el recluso que pagar por el brazalete. ¿Verdad? Insisto, ya el Poder Judicial de la Federación válido el tema del brazalete, señalando que el interno que tenga la capacidad económica lo va a poder utilizar, lo cual, pues, me suena como discriminatorio. Pero, ¿qué es el brazalete? El brazalete es un dispositivo utilizado por las autoridades de varios países, incluso, para monitorear a individuos que el Estado considera en riesgo de fuga como personas que se encuentran en espera de una sentencia, en libertad condicional o en arresto domiciliario. ¿Verdad? Como es el caso, o fue el caso del Wester Gordillo. Y, además, ustedes lo han visto en películas. Nosotros tenemos una transmisión en facelive, en vivo, con un imputado que trae su brazalete. Si un sujeto con brazalete electrónico se separa del área, sale del área a la que está confinado, pues, sonará una alerta. Y, además, se verá en el monitoreo, en el monitor que tiene la policía, o, en este caso, la unidad de medidas cautelares, indicando al oficial de libertad condicional que el sujeto está fuera de alcance y la unidad vigilante de dicha área responde inmediatamente. ¿Cómo funciona un brazalete? El funcionamiento es un circuito que, con diversos componentes electrónicos, incluye un transmisor de posicionamiento global GPS, con mecanismos de geolocalización que permiten enviar la ubicación de la persona que tiene puesto el dispositivo, pues, el mismo usa como base la tecnología de chip GSM. Debido a dicha tecnología, funciona con la red celular en su componente de mayor cobertura de datos que un GPRS. Se le suma la correa con la que se adhiere a la pierna el brazalete electrónico. ¿Verdad? ¿Cuánto costará un brazalete? Yo tengo entendido que el Estado de México cuesta 60 mil pesos, pero ha llegado a 75 mil. Si el brazalete se intenta retirar por el imputado, pues, inmediatamente sonará a la base. ¿Verdad? Ahora, señores, ustedes chequen los beneficios de preliberación de la ley de ejecución penal. Libertad condicionada. Libertad anticipada. Y soliciten el brazalete para su imputado interno en el reclusorio. Por hoy es todo. Su compañero y amigo, Néstor Saucedo. Fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!